Desde diferentes entidades nos vienen advirtiendo de este incremento importante en el costo de productos y servicios. Vamos a conversar con don Erick Ulate, de Consumidores de Costa Rica, para que nos oriente sobre cómo manejar esta crisis de precios que se viene de la mejor manera. Muy buenos días, don Erick, y muchas gracias por enlazarse. Muy buenos días, aquí estamos a la orden. Don Erick, ya hemos venido sintiendo el incremento paulatino de precios en productos y servicios. ¿Cuándo vamos a sentir como el golpe más fuerte y en qué tipo de productos, servicios o cómo vamos a sentir ese golpe? En realidad lo hemos venido sintiendo de manera continuada durante las últimas semanas y esta tendencia no se espera que vaya a disminuir durante los próximos meses, sino que más bien conforme nos acercamos a la época navideña, más bien se espera que tienda a ser más fuerte este incremento de precios, y sobre todo tomando en cuenta que se avecinan incrementos como los que se han solicitado, por ejemplo, en el precio del arroz, que esperamos que esta vez el Ministerio de Economía se mantenga firme en favor de los consumidores, pero adicionalmente recordemos que artículos como los derivados del petróleo, los combustibles, pues han venido aumentando de precio. Nos acercamos a la época en donde en el hemisferio norte se consume más combustibles, producto de la época invernal, y esto hace que nosotros tengamos que pagar aquí en Costa Rica más por las gasolinas, siendo que esto es un elemento transversal en la economía nacional, y si a eso le sumamos los efectos de la denominada crisis de los contenedores, pues ahí tenemos también una situación en la cual los consumidores eventualmente tendríamos que pagar más por los bienes y servicios que consumimos normalmente. Don Eric, ¿vamos a ver ese golpe de precios en todos los productos y servicios? ¿O hay algunos que no se van a ver impactados? No, siempre va a haber una diferenciación de precios dependiendo de si son producidos localmente, si son importados, dependiendo del tipo de empresa, cómo se ha venido preparando para esta época, entonces si el golpe se puede ver diferenciado, e incluso como vimos en los datos del INEC, siempre hay productos que tienden a bajar de precio en determinado mes por circunstancias propias de cada uno de esos mercados. Por ejemplo, para la época de Navidad se ha hablado mucho, inclusive se está hablando fuera del país, que va a haber crisis, por ejemplo, con la disponibilidad de juguetes. Sí, es uno de los productos que más se ha hablado, que eventualmente puede darse o un aumento de precios o incluso escasez de los mismos, por eso lo importante es que los consumidores podamos, en la medida de lo posible, porque sabemos los restringidos que están los presupuestos familiares, es hacer las compras navideñas de una vez a efecto de no dejar para último este tipo de compras y así más bien hacer que todos vayamos al mismo tiempo a comprar este tipo de productos y más bien hacer que se aumente su precio o incluso generar escasez en el mercado. Por eso lo ideal para que nos ahorremos algunos colones en la bolsa es iniciar las compras navideñas lo más pronto posible. Ya de hecho unos minutos, don Erick, voy a consultarle sobre las ideas de cómo administrar el dinero de la mejor manera en estos meses. Antes de eso quería consultarle, también se habla, bueno, más allá del desabastecimiento de juguetes, ¿podemos prever que haya desabastecimiento de productos y servicios que sí son de uso vital para los próximos meses? Mire, hasta el momento no se ha dado una alerta en ese sentido. Recordemos que incluso en materia de alimentos, pues Costa Rica tiene siempre una reserva de seguridad alimentaria de unas cuantas semanas de consumo, sobre todo en aquellos productos que son importados. Entonces, en principio no se prevé que exista una escasez, por ejemplo, de alimentos de primera necesidad en donde los consumidores tengamos que hacer lo que se llaman compras de pánico, eso no se está dando y con eso más bien hay que tener muchísimo cuidado de no generar expectativas en el consumidor y que nosotros no nos asustemos como consumidores ante esto. Pero si es necesario, reitero que ante esta perspectiva podamos planificar nuestras compras. Don Erick, ¿cuáles son las recomendaciones básicas, los pasos que debe seguir cualquier consumidor en este momento para afrontar el incremento de precios que se viene en bienes y servicios? Ahí lo importante es tomar en cuenta que no nos vamos a salvar de este tipo de situaciones que en buena medida vienen dadas a nivel internacional. Por eso, para poder enfrentar de manera adecuada este reto que nos plantea, no solo el final de este año, sino el que viene, debemos iniciar con la creación de lo que se denomina un presupuesto familiar, que es sentarse con todos los miembros de la familia, planificar no solo cuáles son nuestros ingresos, sino cómo debemos realizar estos gastos y seguir esa línea de manera bastante disciplinada. importantísimo, pero importantísimo no endeudarse para enfrentar las compras navideñas y también es sumamente importante que podamos como familia realizar un ejercicio para determinar cuáles son esos gastos que van a ser prioritarios y de verdad sujetarnos a estos, porque cuántas veces no nos ocurre que de pronto decimos, mire, no tengo dinero en la bolsa y no sé cómo se fue. Ya para estas épocas eso es inaceptable, los socialistas estamos ante una situación en la cual no podemos enfrentarnos a eso, sino que debemos planificar nuestras compras y ojalá empezar a hacerlas desde ahora. Y sobre todo tomando en cuenta, don Erick, que no es solo la época navideña, sino que la peor parte de este golpe en el incremento de precios se une también con la entrada a clases y el inicio de año. Claro, eso es algo que no se toma en cuenta muchas veces y es que del aguinaldo hay que sacar por lo menos un porcentaje de él para enfrentar los gastos de entrada a clases que recordemos que para el año entrante se van a dar, sobre todo a principios del mes de enero. Por eso, reitero, es necesario que discriminemos sobre qué podemos comprar, qué no podemos comprar, hacerlo desde ahora, tener ese ahorrito para poder enfrentar con éxito entrada a clases y no endeudarnos, sobre todo, porque al endeudarnos lo que estamos haciendo es comprometiendo ingresos futuros que al final de cuentas nos van a hacer falta para enfrentar algo que no se va a acabar con la época navideña, sino que se ha reiterado a nivel internacional que enfrentaríamos también durante el 2022, que es esta famosa crisis de los contenedores, que al final de cuentas puede significar que sigan aumentando los precios para el año 2022. ¿Hay alguna forma de prever cuánto se extendería si sería durante todo el año 2022 esta crisis o si ya tal vez en el segundo semestre del próximo año podríamos irla paliando? Sí, a nivel internacional, incluso el secretario de Transporte de los Estados Unidos ya manifestó que durante buena parte del año 2022 se iba a seguir extendiendo esta crisis de los contenedores y si a ello le sumamos en Costa Rica un dólar que viene acrecentando su precio respecto del colón, combustibles que también aumentan de precios e incluso en la época electoral que genera normalmente inestabilidad en los mercados, pues no podríamos prever que en el primer semestre del año 2022 tendremos un alivio. Ya incluso las señales que da el próximo gobierno al mercado podrían generar cierta tranquilidad y estabilidad de precios, pero eso va a depender de la coyuntura política que vivamos en el primer semestre del año entrante. Don Eric, muy agradecidos por toda la información, muchas gracias. A ustedes y que pasen buen día. Igual. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.